El compás de la vigüela Al hombre que lo desvela una pena extraordinaria Como el ave solitaria con el cantar Vengan santos milagrosos Vengan tu hija que me ayuda Que la lengua se me ayuda y se me turba la vista Pido a mi Dios que me asigna en esta ocasión Ave de pico en Corbaun Al robo tiene afición Mas el hombre de razón No roba jamás un pobre Pues no es vergüenza ser pobre Y es vergüenza ser ladrón ¡Genta, cero, mala, Diego! Me gusta para la carona El hombre hasta el más soberbio Con más espinas que un tanto Acuento, andando en las balas y esblando como madre Y hasta la hacienda vaguera Más que la huelta con la seca Los hermanos sean unidos Porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera Pues si entre ellos se penean Los devoran los de afuera Yo tengo un poncho estimado Que conservo con cariño Porque casi desde niño mi noche ha cobijado Y tiene el secreto guardado De mil cosas que he vivido El cielo le dio el azul El blanco la cordillera El sol sus rayos radiantes que iluminan la patria entera Bandera de mi nación Son tus colores divinos Me basta mirar al cielo para sentirme argentino ¡Gracias, panache!